Amigos y familiares, están reunidos hoy 12 de junio del 2021 para compartir con Ricky y Ana el momento más importante de sus vidas. El amor es el sentimiento más noble y poderoso sobre la tierra. El amor nunca termina. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.